¡Cuánto power! No me ha hecho falta decir nada. Volvemos a nuestra historia. Las células de Enrieta crecían muy rápido y de un trocito así, muy pequeñito, se han conseguido toneladas y toneladas de células. Menudo negocio si hubieran montado una granja de células de Enrieta-Lax. Y lo hicieron, pero en laboratorios controlados. Hace solo un año, un año, que uno de esos laboratorios ha llegado a un acuerdo con los descendientes de Enrieta para que les llegue una parte de las ganancias de esa granja de células. Y ahora es cuando llega el humor negro involuntario. Pero, ¿ahora Raquel? ¿Será que nos llevamos haciendo humor negro involuntario todo el día? O más bien voluntario. Bueno, la siguiente charla va de granjas de células a lo grande. Pero en vez de cultivar líneas celulares, cultivan cadáveres en línea. ¡Qué macabro! Susana Escudero es licenciada en Filología Inglesa y tiene un máster en Antropología Física y Forense por la Universidad de Granada. Cuando salió de la universidad, se enamoró perdidamente de la radio. Eso la llevó a ser una de las grandes periodistas que tenemos en Canal Sur. Su mayor legado en divulgación es el radioscopio, programa por el que tanto Emilio García, del Instituto de Astrofísica de Andalucía del CSIC, como a Susana Escudero, les dieron unos cuantos, no, bastantes premios. También imparte formación junto a Carlos Centeno, de la Universidad de Granada, en comunicación para personal investigador. Hoy Susana Escudero va a coger su faceta de divulgadora, el máster de Antropología Forense y le va a dar un toque de Filología Inglesa para contarnos qué son las Body Farms. ¡Susana Escudero, Body Farms! Muy buenas tardes. Voy a empezar como le gusta a la Miclari. Fin de año de 1977. En la pequeña localidad de Franklin, al sur de Nashville, un caso de asesinato con un extraño, muy extraño cadáver, saca de sus vacaciones de fin de año y Navidad a Bill Bass, antropólogo forense del Estado, uno de los más reputados no solo de Tennessee, sino de todo Estados Unidos, y yo añado, y del mundo. ¿Por qué era extraño este caso? Pues porque el cadáver, que la policía consideraba reciente, por el grado de descomposición que presentaba, le calculaban unos meses, ese cuerpo habían intentado esconderlo donde nunca nadie lo buscaría. En una tumba. La del coronel Shai, fallecido en 1864 durante la Guerra Civil Americana. Veréis, en la primera inspección visual, teniendo en cuenta la policía lo que estaba viendo y teniendo en cuenta que es muy común en Estados Unidos que estas tumbas se profanen para saquearlas, coger objetos de la época y después venderlos porque se venden a precios astronómicos. Teniendo en cuenta lo que estaban viendo en el lugar de los hechos donde apareció el cuerpo y esta variable llegaron a una hipótesis de trabajo de qué era lo que había ocurrido. Y esa hipótesis era que los delincuentes tenían un plan doble. Por un lado, robar la tumba. Y esto se quedaba reforzado por el hecho de que el ataúd estaba vacío. No había huesos del coronel Shai, pero esto es lo que cabía esperar porque, esto es importante, el tipo de suelo que hay en Nashville hace que los huesos se descompongan a gran velocidad y tampoco había objetos, es decir, se los habían llevado. Y la segunda parte del plan era aprovechar esa tumba para esconder el cuerpo de un delito, de un asesinato. Para ello, habían retirado la tierra encima de la tumba, habían accedido hasta el ataúd de hierro fundido haciéndole un agujero en la tapa para sacar los objetos y después de robarla, cuando iban a meter el cadáver y taparlo, algo pasó que les asustó y tanto como para que se fueran corriendo dejando el trabajo sin acabar, dejando el cadáver sin esconder. Bien, pues este cadáver tenía más cosas raras y es que estaba vestido de una forma extremadamente elegante. Vestía una especie de frac, una camisa plisada y por llevar llevaba hasta guantes blancos. Y otro detalle más importante, le faltaba la cabeza. Ahora a Bill Bass le tocaba la parte difícil, que era identificar el cuerpo y decir cómo lo habían matado. Bill, 30 de diciembre, se presenta en el lugar de los hechos, echa un vistazo como sus colegas policías y está de acuerdo en que el cuerpo es reciente. ¿Por qué? Porque por un lado olía requete fatal, pero por otro era cierto que en algunas partes el cuerpo todavía estaba rosado. Así que le calculó unos meses, dijo, como mucho, un año. Y empezó la investigación. Bill se llevó el cuerpo a la universidad para seguir estudiándolo. Los especialistas se llevaron a sus laboratorios las pistas que habían recogido sobre el terreno y la policía continuó trabajando sobre el campo, peinándolo para encontrar nuevos indicios. Y los encontraron, y muy, muy importantes, encontraron la cabeza, que estaba en el ataúd. Y vosotros diréis, Susana, que empezaste diciéndonos que el ataúd estaba vacío. Sí, estaba vacío en la primera inspección visual, pero no es que a la policía se le escapara un cráneo entero dentro de un ataúd. La policía no es tonta. Es que el cráneo estaba roto en múltiples fragmentos. Que recogieron, se los llevaron a Bill Bass al laboratorio, y cuando Bill montó el rompecabezas, entonces se dio cuenta de que en realidad había resuelto el puzzle completo. Por un lado, el cráneo le dio el modo en el que esta persona había sido asesinada. Le habían dado un tiro en la frente, como estáis viendo. Además, había que había sido con un arma de gran calibre y probablemente cerca de la cabeza. Y esto se sabe, entre otras muchas cosas, por el tamaño que tiene el orificio de entrada y salida de la munición. Pero es que este cráneo le dijo a Bill algo todavía mucho más importante. Y es que estudiando su dentadura se dio cuenta de que esa persona que estaba vestida como un príncipe de la altísima realeza para ir a una reunión donde está la altísima realeza del planeta, esa persona tenía la dentadura de un mendigo. Tenía problemas dentales brutales, multitud de caries y lo que era más raro de todo, de nuevo, muy raro, nunca había ido al dentista. Y esto de verdad era muy raro. Y esto hizo que Bill Bass empezara a tener en su cabeza la materialización de un negro presentimiento. Justo entonces, se ponen en contacto con él los colegas que estaban analizando las ropas que llevaba el cuerpo. Y le dicen que están muy extrañados porque no hay ninguna etiqueta en la ropa que les pueda dar una pista. Pero lo que sí ya les tiene totalmente fuera de sus casillas es que no habían encontrado ni una sola fibra sintética en ni una sola de las piezas. Cuando escuchó esto, ese presentimiento que estaba todavía etéreo en la cabeza de Bill cayó como un ladrillo porque entonces se dio cuenta que efectivamente ese cuerpo que tenía en el laboratorio era el del mismísimo coronel Shai. Vamos a ver, ¿cómo es posible que un antropólogo de los más reputados del mundo se confundiera tantísimo a la hora de datar la muerte? Pues porque luego avanzó la investigación y tuvieron muchos datos nuevos, como por ejemplo que al coronel Shai lo habían embalsamado pese a que en el siglo XIX esto era muy poco frecuente que se hiciera, o que el ataúd de hierro fundido del que os he hablado hizo que el cuerpo que ya estaba embalsamado se conservara todavía mucho mejor porque lo aisló. Pero eso lo supieron después, después de que Bill Bass hubiera estado saliendo en los periódicos de todo Estados Unidos porque esto fue la serpiente de esas navidades, él había salido ya en todos los periódicos diciendo que se trataba de un cuerpo reciente. Vaya metida de pata. Tremenda. Y sí, realmente lo fue. Cientos de años a la hora de datar la muerte. Pero también lo es que determinar el momento de la muerte, lo que se denomina intervalo post-mortem, sigue siendo una de las grandes preguntas sin responder para la ciencia. Por mucho que todos vosotros penséis lo contrario porque veis series como CSI. ¿Vale? Pues la historia del coronel Shai dio un vuelco a la vida científica de Bill porque a partir de ese momento empezó a pensar en una idea tan macabra y transgresora como genial, brillante y necesaria. Estudiar a tiempo real el proceso de descomposición del cuerpo humano. Y pensado y hecho porque tres años después abría sus puertas el Centro Antropológico Forense de la Universidad de Tennessee, la primera granja de cadáveres, la primera body farm. ¿Qué es una granja de cadáveres? Es una instalación científica en donde se estudia el proceso de descomposición del cuerpo humano a tiempo real. ¿Queréis que entramos en una y vemos cómo funciona? ¿Vamos? Vamos. Cuando llega un cuerpo lo primero que se hace es quitarle el nombre que llevaba la persona en vida para conservar su intimidad, su anonimato y se le pone una ficha. Entonces se le toman también mediciones, por ejemplo, de sangre, de pelo, se le hacen una serie de pruebas y cuando ya está la ficha completa es cuando ese cuerpo se pone a descomponer en cualquier parte de la granja de cadáveres. Puede ser al interior, al exterior, vestido, desnudo, bajo el agua, con un brazo en el agua, en el maletero de un coche, todo lo que se os pueda ocurrir. También puede pasar que cuando están en el exterior se dejen los cuerpos al aire, como estáis viendo en esta imagen con Bilbas, es el que está vivo, Bilbas, o que los cuerpos se protejan en jaulas, como estáis viendo aquí o aquí, para evitar la acción de los animales carroñeros si eso no es lo que nos interesa ver. Todo este proceso es monitorizado. Se toman mediciones sobre radiación solar, temperatura, humedad, métricas que se cruzan con las que toman las propias investigadoras o investigadores de los cadáveres. Y de esta forma, juntando ambos, se realizan modelos de descomposición humana. Cuando todo el proceso ha terminado, los cuerpos se limpian y esos huesos entran a formar parte de la colección ósea de la universidad, que es una herramienta valiosísima, que está viva para la ciencia y que sirve para seguir desarrollando nuevos métodos de identificación humana o para desarrollar todavía más los que ya tenemos. ¿Os preguntáis que de dónde salen los cuerpos que llegan a las granjas de cadáveres? ¿Qué hay que hacer si uno quiere acabar en una granja de cadáveres? Bueno, pues la mayoría provienen de donaciones de personas que huyen de un enterramiento común o que no pueden pagarlo. A veces son los familiares de los fallecidos quienes hacen las donaciones. Además, hay que decir que las granjas de cadáveres son mucho menos restrictivas que los centros de medicina a la hora de aceptar cuerpos. De hecho, en una granja de cadáveres admiten cuerpos que hayan sido autopsiados, que hayan donado órganos. La única línea roja es que no hayan tenido, por razones obvias, enfermedades infecciosas. Durante estos años que llevan funcionando las granjas de cadáveres se han producido multitud de resultados para la ciencia. Y muchos de ellos, como quería Bill Bass, enfocados a determinar el intervalo post-mortem para poder detallar el momento en el que se ha producido una muerte. Hay muchísimos resultados. Evidentemente, yo aquí no puedo contar absolutamente nada, pero sí os voy a dar unas pinceladas. Por ejemplo, mucha investigación en entomología. Estudiando las colonias de insectos que intervienen en el proceso de descomposición, podemos saber en qué punto está, qué insecto hay en este momento e en qué fase está ese insecto. Es una pupa, es una crisálida, de qué es y eso nos puede servir para saber cuánto tiempo lleva ese cuerpo descomponiéndose. Exactamente igual con los gases. El cuerpo, al descomponerse, emite gases que están completamente estudiados. Tenemos un cadáver, analizamos qué gases se está emitiendo y nos puede servir también para determinar cuánto tiempo lleva esa persona fallecida. Oh, esto es de lo que más me gusta, analizando los cambios químicos que se producen en el suelo en el que están los cadáveres. Y aquí, como ocurre muchas veces en ciencia, hay spin-off y lo que empieza para estudiarse para una cosa tiene nuevas aplicaciones que son estupendas. He leído que en Estados Unidos se están desarrollando una tecnología para colocarla en drones y sobrevolar espacios y para que ese drone detecte dónde hay un cadáver analizando los cambios químicos que hay en el suelo. O quizá lo más novedoso que se está haciendo ahora para determinar el intervalo post-mortem que es estudiar las colonias de bacterias que intervienen en el proceso de descomposición. Esto está teniendo un auténtico boom. Se llama necrobioma y como os digo se está convirtiendo en un reloj cada vez mucho más preciso. Pero fijaos, es que las granjas de cadáveres no son solamente positivas para hacer investigación científica. Las granjas de cadáveres son también lugares de docencia. Cada año miles de estudiantes se forman en estas granjas para saber cómo tienen que trabajar cuando tienen que trabajar valga la redundancia en el lugar en el que se ha producido un crimen o cómo realizar excavaciones arqueológicas, cómo excavar fosas comunes en trabajos que se hacen por motivos de derechos humanos. Y no solamente estudiantes que también hacen multitud de tesis y que se forman aquí. Hasta los cuerpos jurídicos y las fuerzas de seguridad se forman también cada año en las granjas de cadáveres. Incluso los perros especializados en encontrar cuerpos reciben formación en este tipo de instalaciones. Qué chulo todo, ¿eh? Y no os lo queríais querer. Vale. También hay voces en contra. No me refiero a voces ciudadanas que evidentemente las ha habido sobre todo cuando se han colocado granjas de cadáveres cerca de determinadas comunidades y demás. Me refiero adentro de la propia ciencia forester. Yo creo que la línea argumental que más se repite entre los antropólogos es que cuesta mucho extrapolar los resultados que se obtienen en las granjas de cadáveres a lo que ocurre en la vida real. En una granja hemos tenido un cuerpo y como hemos visto hemos tomado todas las mediciones, hemos visto todos los condicionantes medioambientales que se han producido para llegar a este grado de descomposición. En la vida real encontramos un cadáver y podemos saber que está en este grado de descomposición pero no sabemos lo que ha pasado antes y eso que ha pasado puede cambiar y mucho la duración para llegar a este punto que podría haber sido aquí en otras condiciones. Por ejemplo, en el caso de Sue Black que es una magnífica antropóloga forense británica dice que el problema que tienen las granjas de cadáveres es que la mayoría de los cuerpos son de personas muy ancianas y el cuerpo tampoco se descompone igual cuando uno es anciano que cuando es joven o cuando tiene otro tipo de condicionantes. Desde 1980 hasta nuestros días se han abierto todas esas granjas de cadáveres que yo al menos haya podido certificar en el mundo. Las que están en interrogante como la segunda de Australia o las dos de la India es que llevan tiempo queriendo abrirse pero todavía no han conseguido los permisos y en el caso de Reino Unido no hay un señorito ahí puesto porque la normativa prohíbe tener cuerpos humanos en este tipo de instalaciones por lo tanto se utilizan animales sobre todo cerdos porque como todo el mundo sabe es lo que más se parece a los hombres. Y todo esto sois muy malas me refería a hombre como especie lo prometo y todo esto de la cabecita de este señor que tiene esos años que estáis viendo 95 está vivo y lúcido. Yo le admiro muchísimo no solo por su trayectoria que os digo que es uno de los grandísimos antropólogos forenses sino también porque tuvo la capacidad de convertir la gran metodura de pata de su vida en darle la vuelta y convertirlo en su gran aportación a las ciencias forenses. Y quizá vosotros estéis pensando que Bill Bass es un tío morboso incluso que yo lo soy que vengo aquí a hablaros de granjas de cadáveres pero no os dejéis confundir es justo todo lo contrario. Nuestros cuerpos que nos definen en vida guardan muchos secretos cuando ya no estamos aquí cuando hemos fallecido en el caso además de hechos delictivos nuestro cuerpo tiene la última voz de qué fue lo que nos pasó y señores como este como Bill Bass contribuyen a darnos la última palabra. Gracias. Aplausos